De la Congregación de los Misioneros de la Preciosísima Sangre, la congregación fue fundada por San Gaspar del Búfalo, el Venerable advierte, Tened por cierto, hermanos, que no habrá cosa alguna lícitamente solicitada por quienquiera que sea, diciendo la siguiente oración, que no sea escuchada. Estad seguros, hermanos e hijos míos, de que obtendréis todo lo que queráis, pero lo primero que debéis examinar es la intención con la que hacéis, que debe ser siempre la gloria de Dios y la salud de vuestra alma y la del prójimo, ayudar a las almas del purgatorio y pedir por vosotros y por los demás las cosas necesarias para el alma y para el cuerpo. Es verdad, nada hay tan importante como pedir la salvación de alguien, en efecto pidiendo a Jesús la salvación de una persona al final de su peregrinación terrena. Esto es, que una determinada persona se salve cuando muera y vaya a la Jerusalén celestial y a la alegría eterna con Jesús con mucha frecuencia, y hemos visto resultados asombrosos, unas veces de inmediato y otras bastante tiempo después de acabar la novena, pero siempre se han dado. Si cada uno hiciese la novena con esta intención, por un familiar o pariente suyo, o por una persona enemiga, el mundo sería un jardín de rosas y realmente tendríamos el reino de Dios en la tierra. Y sería un acto de generosidad nunca indiferente. Rezar por la salvación de un enemigo nuestro es el culmen de la generosidad, una obra de caridad muy fuerte y de formidable valor, siempre que se haga de espaldas a la galería, no como las obras de caridad hechas de manera llamativa, que producen satisfacción. Se trata de llevar uno los pesos de los otros, como nos lo dijo Jesús. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10.38 No se debe esperar nada a cambio Novena a la preciosísima sangre de Jesús, del venerable Padre Bartolomeo de Saluzó. Oh, inmensa y eterna majestad de Dios, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo, humildísima criatura tuya, te adoro y alabo con el mayor afecto y reverencia, que puedan profesarte las criaturas. En tu presencia, y en la de María Santísima, Reina del Cielo, de mi Ángel de la Guarda, de mis santos patronos y de toda la Corte Celestial, afirmo que esta oración y petición que voy a hacer a la piedosa y misericordiosa Virgen María por los méritos de la preciosa sangre de Jesús, me propongo hacerla con recta intención y principalmente para tu gloria y mi salvación y la de mi prójimo. Por tanto, espero de ti, Dios mío, Bien Supremo, mediante la intercesión de la Virgen Santísima, conseguir la gracia que humildemente te pido, por los infinitos méritos de la preciosísima sangre de Jesús. Pero, ¿qué puedo hacer yo en el estado presente en que me encuentro, sino confesarte, Dios mío, todos mis pecados cometidos, hasta hoy, pidiéndote nuevamente la purificación en la sangre de Jesús? Sí, Dios mío, me arrepiento y duelo de todo corazón, no por temor al infierno, que me he merecido, sino por haberte ofendido a ti, oh bien sumo. Propongo firmemente, con tu santa gracia, no volver a ofenderte en adelante y evitar las ocasiones próximas del pecado. Ten piedad de mí, Señor, perdóname. Amén. Bajo tu amparo me acojo, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración que te dirijo, Virgen gloriosa y bendita. Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres toda hermosa, oh Virgen María, y en ti no hay mancha original. Eres purísima, oh Virgen María, reina del cielo y de la tierra, Madre de Dios. Te saludo, venero y bendigo por siempre. Oh María, recurro a ti y te invoco. Ayúdame, dulcísima Madre de Dios. Ayúdame, reina del cielo. Ayúdame. Madre piadosísima y refugio de los pecadores, ayúdame. Madre de mi dulcísimo Jesús, y puesto que no hay cosa que se te pida en virtud de la pasión de Jesús Cristo que no se obtenga de ti, te ruego con toda mi fe que me concedas la gracia que tanto deseo. Te la pido por la sangre divina de Jesús, que se derramó por nuestra salvación. No dejaré de suplicarte hasta que no me oigas. Oh, Madre de misericordia, confío obtener esta gracia, porque te la pido por los méritos infinitos de la preciosísima sangre de tu Hijo amado. Oh, Madre dulcísima, por los méritos de la preciosísima sangre de tu divino Hijo, concédeme la gracia. Aquí exactamente se pide la gracia que se desea, y se pueden ver ejemplos al final de la novena. 1. Te la pido, Madre Santísima, por aquella pura, inocente y bendita sangre que Jesús derramó en su circuncisión a la tierna edad de tan solo ocho días. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Virgen María, por los méritos de la preciosa sangre de tu divino Hijo, intercede por mí ante el Padre Celestial. 2. Te la pido, oh María Santísima, por aquella pura, inocente y bendita sangre que Jesús derramó abundantemente en la agonía del huerto. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Virgen María, por los méritos de la preciosa sangre de tu divino Hijo, intercede por mí ante el Padre Celestial. 3. Te la imploro, oh María Santísima, por aquella pura, inocente y bendita sangre que Jesús derramó copiosamente cuando, despojado de sus vestidos y atado a la columna, fue cruelmente flagelado. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Virgen María, por los méritos de la preciosísima sangre de tu divino Hijo, intercede por mí ante el Padre Celestial. 4. Te la pido, Madre Santísima, por aquella pura, inocente y bendita sangre que Jesús derramó de su cabeza cuando fue coronado de punzantísimas espinas. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Virgen María, por los méritos de la preciosísima sangre de tu divino Hijo, intercede por mí ante el Padre Celestial. 5. Te la pido, María Santísima, por aquella pura, inocente y bendita sangre que Jesús derramó, llevando la cruz por el camino del Calvario, y especialmente por aquella viva sangre mezclada con lágrimas que derramaste acompañándolo en el sacrificio supremo. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Virgen María, por los méritos de la preciosísima sangre de tu divino Hijo, intercede por mí ante el Padre Celestial. 6. Te suplico, María Santísima, por aquella pura, inocente y bendita sangre que Jesús derramó cuando fue despojado de sus vestiduras aquella misma sangre que derramó de manos y pies cuando fue fijado a la cruz con durísimos y punzantísimos clavos. Te la pido sobre todo por la sangre que derramó durante su amarguísima pasión y su desgarradora agonía. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen María, por los méritos de la preciosísima sangre de tu divino Hijo, intercede por mí ante el Padre Celestial. Siete. Escúchame, Virgen Purísima y Madre María, por aquella dulcísima y mística sangre y agua que brotó del costado de Jesús cuando lo traspasaron, el corazón con la lanza, por aquella sangre purísima, concédeme, oh Virgen María, la gracia que te pido. Escúchame, oh Piadosa y dulce Virgen María, por aquella preciosísima sangre que adoro profundamente y que es mi bebida en la mesa del Señor. Dios te salve, María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rogad, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen María, por los méritos de la preciosísima sangre de tu divino Hijo, intercede por mí ante el Padre Celestial. Ángeles y santos todos del paraíso, que contempléis la gloria de Dios, unid vuestra oración a la de la querida Madre y Reina María Santísima, y obtenedme ante el Padre Celestial la gracia que pido por los méritos de la preciosísima sangre de nuestro divino Redentor. También recurro a vosotras, almas santas del purgatorio, para que recéis por mí y pidáis al Padre Celestial la gracia que imploro por aquella preciosísima sangre que nuestro Señor y Salvador derramó por sus sagratísimas llagas. También ofrezco por vosotras al Padre Eterno la preciosísima sangre de Jesús, para que podáis gozar plenamente con Él y alabarlo por siempre en la gloria del cielo cantando. Nos has redimido, Señor, con tu sangre y has hecho de nosotros un reino para nuestro Dios. Amén. Oh, buen y amable Señor, dulce y misericordioso, ten piedad de mí y de todas las almas, tanto vivas como difuntas. Te has redimido con tu preciosísima sangre. Amén. Bendita sea la sangre de Jesús ahora y siempre. Nota adicional. Cuando está de por medio una persona con riesgo, es decir, por ejemplo, un chico que bebe o tiene problemas de drogas, un marido o una mujer que se quieren separar o tienen otros problemas personales graves, es oportuno que quien rece pida en una primera novena, durante nueve días incluido el noveno, la gracia de la salvación de esta persona, por ejemplo, oh madre dulcísima, por los méritos de la preciosísima sangre de tu divino Hijo, concédeme la gracia de que, se nombra la persona a la que se quiere ayudar, se salve al final de su peregrinación terrena y pueda ir a darte las gracias en la Jerusalén celestial y alabar y dar las gracias contigo a Jesús. Nota adicional. Después de recitar esta oración, pidiendo la salvación de una persona, conviene seguir rezando otra novena, pero pidiendo la conversión de esa misma persona. En tal caso, es preciso continuar recitándola mucho tiempo hasta la solución del problema. Hay que insistir. Esta insistencia le agrada a Dios. Obviamente, con esta oración, que es muy poderosa, se puede pedir todo lo que se desea del Señor. He podido corroborar el valor de esta oración que me indicó hace años un sacerdote con amigos laicos sacerdotes, seminaristas y todos aquellos a quienes se las he enviado. Y con episodios personales que me han sucedido a mí o de los que he sido testigo, seguidamente relataré algunos. Primer episodio La madre de una conocida mía, una señora casi centenaria de pésimo carácter me había dicho reza por mí. Pensé, es anciana, será mejor implorar la misericordia de Dios pidiendo por la sangre de Cristo su salvación al término de su vida terrena y empecé la novena del venerable. Un día, mientras recitaba la novena y apenas acababa de hacer la petición, concédeme la gracia de que se salve al final de su paso terreno para que pueda ir a la Jerusalén celestial a darte las gracias, oí de modo nítido a mis espaldas dentro de la estancia a un rabioso felino que resoplaba. Imaginé que era el demonio y pensé, si se ha enfadado, es asunto suyo, no mío. Acabo de recitar la novena. Cuando la terminé, fui a la cocina donde había señalado en un calendario la fecha del comienzo de la novena y vi que era el día noveno. ¿Qué había sucedido, pues? El demonio estaba verdaderamente enojado conmigo, porque pidiendo por la sangre de Jesús la gracia de la salvación eterna de aquella persona y habiéndosela concedido Dios aquel día, el noveno precisamente, según aconsejaba el sacerdote que había escrito aquella oración, que sugiere que se recite ininterrumpidamente durante nueve días, la había salvado del infierno, a donde sin duda habría ido por el carácter que tenía. Acabaría siendo presa de aquel que estaba irritado conmigo porque se la había arrebatado. Dos meses más tarde murió la señora. ¿Cómo habría ido probablemente al purgatorio? La hija mandó celebrar santas misas por ella, misas que la elevarían progresivamente al paraíso. Nada de todo esto habría sido posible sin la ayuda de la novena a la preciosísima sangre. Segundo episodio Una amiga mía casada con un médico tenía un hijo adicto a las drogas. El muchacho había tratado de salir de la droga de diversas maneras. Se inyectaba sustancias muy fuertes y frecuentaba los ambientes de los toxicómanos. También intentó suicidarse varias veces. Nada conseguía convencerlo de que dejara la droga y de que buscara un trabajo o estudiara. Naturalmente estaba muy alejado de la fe. Sus padres estaban desesperados porque parecían que para su hijo no había esperanza de recuperación humana ni social. Su madre rezaba mucho pero sin recibir señales evidentes de resultados positivos. Entonces acudió a mí. Le sugerí que recitara la novena a la preciosísima sangre de Jesús por su salvación. a fin de que al término de su vida terrena el muchacho se salvara y fuera a dar gracias a Jesús en la Jerusalén celestial. Lo hizo nueve días incluido el noveno. Después le insistí. Sigue haciéndola pero pidiendo la conversión de tu hijo. Hazlo varios meses sin cansarte hasta que se solucione el problema. Mientras hacía la primera novena en la que pedía que por la sangre de Jesús su hijo consiguiera la salvación eterna el joven se puso hecho una furia y armaba verdaderos escándalos por cualquier nadería. Arrojaba sillas contra su madre y le gritaba con rabia cuánto mejor sería que no estuviese bautizado. Esta frase no tenía que ver con ninguna discusión previa ni con otras frases dichas por su madre que ni siquiera le había comunicado que estaba rezando por él. No había causa ni razón alguna para que se bordara de aquella manera pero nosotros sabemos que el bautismo nos vincula con la sangre de Cristo que desciende para protegernos por la victoria contra el demonio precisamente en el sacramento bautismal que es realmente muerte y resurrección un nuevo nacimiento una transformación en una vida nueva que rompe las cadenas del pecado y de la muerte. Benedicto 16 en el discurso para la cuarta asamblea eclesial nacional de Verona el 19 de octubre de 2006 dijo esto Por eso es muy probable que al demonio o a las legiones demoníacas que oprimían a este joven les molestara mucho que la madre siguiera rezando e invocando al vértice de la positividad justamente la sangre de Cristo. Trataban pues de atemorizarla pero no lo consiguieron la señora tenía una fe inquebrantable y sabía que si el señor permitió una prueba esta no es nunca superior a la capacidad de la persona para superarla no se desanimó y siguió haciendo la novena y Dios abrió el camino para la salvación del joven la madre encontró a una psicóloga católica perteneciente al movimiento de los carismáticos que dirigió al muchacho lo ayudó a entender el porqué de sus dramas interiores y poco a poco lo acercó a la fe por él reanudó los estudios se diplomó y se hizo enfermero Tulchi sin fundo además de trabajar en un hospital se alistó como voluntario para ayudar a los drogadictos de una comunidad de desintoxicación su recuperación humana y social fue completa tercer episodio de vez en cuando iba a ver a una amiga mía su suegro blasfemaba mucho era muy anticlerical y no soportaba a los sacerdotes ni a las monjas la única excepción es la que suscribe con cada palabra profería una blasfemia tenía más de 90 años mi amiga me pidió que rezara por él dos personas implica también a un voluntario cada uno por su cuenta en su propia casa hicimos la novena a la preciosísima sangre pidiendo que se salvara al final de su peregrinación terrena y que aumentara su fe en Dios y en todo lo demás que necesitaba a fin de que esta gracia se realizara y fuera al paraíso a la Jerusalén celestial después no volvimos a saber nada más de él varios meses más tarde pasé por la casa de mi amiga y le dije al suegro cuando nos decidimos a confesarnos cuando mi amiga me respondió pues ya lo ha hecho ha llamado a un cura y se ha confesado a los pocos meses murió el buen hombre haciendo la novena a la preciosísima sangre siempre se remueve o sucede algo todos aquellos a los que se las he aconsejado confirman que tienen un efecto benéfico y desestabilizante para nuestro principal enemigo cuarto episodio yo aconsejo siempre a todos que hagan la novena por la salvación de alguien específico el episodio que ahora refiero ha sucedido hace poco me llamó una amiga para rogarme que rezara por un familiar suyo que ha vuelto al padre y aprovechando la ocasión me dijo ¿recuerdas aquella oración? la novena que me aconsejaste la de la preciosísima sangre de Jesús? hace pocos días que la terminé por un hombre que no iba a la iglesia desde hacía años al día siguiente de terminarla pidió hablar con un sacerdote y se confesó si hacemos la novena por la conversión de alguien y no por su salvación hay que insistir bastante más de nueve días es preciso insistir y resistir hasta encontrar la solución del problema no hay un tiempo preestablecido podrían hacer falta dos años por ejemplo no he escrito al azar que hace falta constancia puede suceder en efecto que tengamos que armarnos de paciencia para lograr hacerla por quien la necesita a menudo surgen imprevistos un día nos olvidamos de recitarla no encontramos el tiempo para empezarla o inexplicablemente no llega la oración a su destino si la enviamos por correo a veces no hay nada serio ni insuperable entre los motivos que se encuentran para no recitarla para ser claros puede que el demonio no quiera que la hagamos y nos someta a tentaciones tentaciones ordinarias pequeñas cosas que sin embargo nos alejan de lo que deberíamos cumplir cabe recordar que solo el cristianismo es la religión de la gracia todas las demás religiones y formas de espiritualidad indican lo que se debe hacer para llegar al paraíso al nirvana para los budistas o llegar a Dios pero solo el cristianismo dice lo que Dios ha hecho por nosotros nos ha dado la gracia inmensa de su hijo que con su muerte resurrección y preciosísima sangre nos permite actuar para compartir este amor infinito ¿no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús mediante el bautismo fuimos bautizados en su muerte? esto está en Romanos 6.3 es decir en el bautismo por la eficacia espiritual y mística del agua bendecida en el nombre de la Santísima Trinidad nos unimos y ponemos en relación con la sangre y el agua derramadas por Jesús en la cruz con su sangre vertida por toda la humanidad nos unimos por tanto a la resurrección de Jesús en virtud de la acción de su Santo Espíritu y de su sangre Jesús permanece y actúa en nosotros santificando nuestro trabajo cotidiano para la edificación de su reino reino de paz y alegría por ende para edificación de la alegría y de la paz en la tierra y en el cielo también en la tierra no se olvide la palabra bautismo deriva del término baptizén que significa literalmente sumergir el sacerdote al administrar este sacramento dice en efecto yo te sumerjo en la Santísima Trinidad te vuelves una sola cosa con la Santísima Trinidad con el bautismo por consiguiente somos incorporados a Cristo a su sangre y con él podemos vencer el mal y al maligno que lo produce por medio de su preciosísima sangre también nosotros podemos renacer a una vida nueva y vencer a la muerte la muerte espiritual claro está y su complementaria la muerte física en cuanto unidos a aquel que ha vencido a la muerte corporal el que no nace del agua y del espíritu que es el bautismo no puede entrar en el reino de Dios lo que es engendrado solo por la carne es carne y lo que es engendrado por el espíritu es espíritu y esto está en Juan 3 5 6 es hermoso saber que el día del bautismo somos unidos interiormente al hijo natural y por tanto a la nueva y eterna alianza que Dios Padre ha establecido con nosotros tenemos que valorar más estos aspectos de nuestra vida espiritual la vida sobrenatural iniciada en nosotros por el bautismo está sometida a una ley de desarrollo normal que se realiza y depende en gran parte de nosotros del valor que damos a las palabras de Jesús y a la gracia que ha transfundido en nosotros aprovechemos pues esta gracia y usemos su misericordia y su poder y el poder de su preciosísima sangre Jesús nos la ha dado para fortalecernos y para sostenernos hasta el fin de los tiempos transcribo ahora un fragmento de la encíclica Redemptoris Mater de Juan Pablo II En el designio salvífico de la Santísima Trinidad el misterio de la encarnación constituye el cumplimiento sobreabundante de la promesa hecha por Dios a los hombres después del pecado original y después de aquel primer pecado cuyos efectos pesan sobre todo la historia del hombre en la tierra y está en Génesis 3.15 viene al mundo un hijo el linaje de la mujer que derrotará el mal del pecado en su misma raíz aplastará la cabeza de la serpiente como resulta de las palabras del proto evangelio la victoria del hijo de la mujer no sucederá sin una dura lucha que penetrará toda la historia humana la enemistad anunciada al comienzo es confirmada en el apocalipsis libro de las realidades últimas de la iglesia y del mundo donde vuelve de nuevo la señal de la mujer esta vez vestida del sol en el apocalipsis 12.1 María madre del verbo encarnado está situada en el centro mismo de aquella enemistad de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación en este lugar ella que pertenece a los humildes y a los pobres del señor lleva en sí como ningún otro entre los seres humanos aquella gloria de la gracia que el padre nos agració en el amado y esta gracia determina la extraordinaria grandeza y belleza de todo su ser María permanece así ante Dios y también ante la humanidad entera como el signo inmutable e inviolable inviolable de la elección por parte de Dios de la que habla la carta paulina nos ha elegido en el Cristo antes de la fundación del mundo eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos y esto está en Efesios 1 4 5 Juan Pablo II dijo esto en la carta encíclica Redemptoris Mater el 25 de marzo de 1987 como he recordado varias veces no tenemos suficientemente presente la importancia de la sangre de Cristo en nuestra vida y en nuestra salvación no nos servimos lo bastante de ella y como ya sabemos esta desciende de modo abundante durante la Santa Misa Jesús la ofrece al Padre por nosotros se puede por ejemplo hacer celebrar alguna Santa Misa según nuestras intenciones personales nuestras necesidades y la realización de nuestras intenciones que pueden anhelar que se abra un camino en una situación imposible yo he experimentado el valor de esta forma devocional tras haberla aprendido de una amiga hebría que se convirtió al catolicismo y que define a Jesús como la Torah viviente la enseñanza del Dios vivo entre nosotros a través de ella y he experimentado la importancia de las Santas Misas ofrecidas por las exigencias personales Cristo Jesús quiere servirnos no hay nada en el mundo más alto y más poderoso que su preciosísima sangre para conseguir la victoria en su nombre conclusiones la finalidad que me he propuesto al redactar esta obra ha sido ofrecer una ayuda concreta para que el reino de Dios portador de la alegría y poder y la misericordia vuelva a tomar posesión de cada uno de nosotros y se manifieste en nuestro obrar durante muchos años me ha servido de las sugerencias y las enseñanzas del Padre Amort y las he puesto en práctica sobre todo en las plegarias de liberación he visto muchas personas llorar y gemir por las desconsideraciones de los sacerdotes y los obispos a quienes se habían dirigido para pedir ayuda he luchado siempre contra las injusticias de modo que no creo que sea conveniente reservarme el patrimonio cultural y experimental que he acumulado he podido constatar que ciertos prejuicios son ataduras de las que son prisioneros la inmensa mayoría de los sacerdotes las erróneas convicciones de que basta un santo rosario y todo desaparece de que el demonio tiene otras cosas que hacer que darte la murga de que son cosas de su precisión el egoísmo el miedo el orgullo del yo tengo razón porque soy un sacerdote y tú eres un pobre iluso todas las errazones mentales de corazón que han ofuscado a la primitiva claridad lograda cuando a la gracia de la llamada al sacerdocio respondieron al señor aquí estoy invalidan la generosidad que dios quiere ofrecer a sus hijos la misericordia infinita tratamos de entender alguna vez esta expresión significa que dios no tiene prejuicios mentales que abre la puerta a todos incluso al pecador más empedernido es extremadamente magnánimo y accesible y benéfico que desea dispensar a todos los corazones heridos a todas las situaciones de opresión del maligno estas injusticias son las que me han impulsado a escribir dios es alegría no podemos mofarnos de una persona que está mal diciéndole tienes que soportarlo todos estamos obligados a buscar apasionadamente para nosotros y para nuestra vida la comunión con jesús incluso con sacrificios voluntarios ayunos oración penitencia etc pero a los demás más allá de que ha de explicarse el valor de la cruz y del abandono en dios no se les puede negar por ejemplo una bendición como he podido comprobar que hacía un exorcista una bendición normal con la excusa de no tienes nada bienvenidos sean los sacerdotes las religiosas y los laicos preparados que hacen las plegarias de liberación de modo apropiado como he explicado que han de hacerse escuchando primero los problemas de cada persona tomando apuntes y haciendo después mandatos contra el maligno o liberando de modo selectivo preciso y detallado sobre todo a través de las oraciones con mandato directo todas las madres pueden hacerlas por sus hijos drogadictos o alcohólicos o por el marido adicto al juego todos pueden hacerlas para salvar su matrimonio el maligno no tiene respuestas negativas para quien las realiza es verdad que no son la panacea que no resuelven todo ni lo hacen de inmediato pero estas oraciones la perseverancia y la ayuda providencial de la sangre de jesucristo han resuelto siempre las situaciones es importante saber ciertas cosas cómo reconocer las acechanzas del maligno que hace de todo para que creamos que no nos está vejando o no nos está acechando y que no es verdad que basten tres exorcismos o un par de plegarios de liberación y quedamos libres no es verdad no debemos relativizar la verdad en la lucha contra el demonio ha afirmado el santo padre francisco eso es exactamente lo que he pretendido indicar con este libro dada la escasez de exorcistas es providencial y es una verdadera gracia que haya grupos y personas que hagan plegarias de liberación incluso con un mandato directo pues exclamaba el padre amor hace unos días yo no veo a muchos que las realicen ojalá que haya cada vez más a fin de que se manifieste el poder del creador y del universo que tenemos en nosotros el único son de la vida